Bueno amigos, es miércoles, dominguito de semana, ya cambiamos de bloque, vamos a cerrar lo que viene siendo todo esto, saludos para cada uno de ustedes, que nos miran, saludos para toda la gente de Guerrero, de Oaxaca, para toda la gente de Cuernavaca, Morelos, que nos siguen ahí en la página, compartan el video, comenten y déjenos un like, déjenos un comentario, que opinan de nuestra gente trabajando acá en el norte, acá pescando fresa, este, para cada uno de ustedes, saluditos, así se ve nuestra gente trabajadora, así como pueden ver ustedes en el video, gracias a cada uno de ustedes, compartan, comenten y síganos en la página, arrelulú y vámonos Ricky, es que así, con toda la actitud el día de hoy. Y ya estamos cerrando el puerto mi gente, saludos para cada uno de ustedes, vámonos, fuga para la casa. Chau. Vámonos Ricky, Martín. Vámonos. El chiqui, un Ricky Martín, dice. Andas transmitiendo, vivo y en directo. Sí. Eso, saludos, ahí estamos, mira. Amara, primo, manda saludos, mira. Eso, tus cinco minutos de fama, carnal. Eso. Y ya tenemos otro camarada, mira. Vámonos. Fuga para la casa.